Nunca pensé, ay, quererte así, obsesionada debería para ti. No pregunté, pero solo entendí, y el que te unía fue así, que entendí. Que no podía hacer más, que dejarte, he decidido a empezar, a olvidarte. Y desesperada, hoy sigo buscando lentamente tu mirada, y espero un segundo. Ya sé con que nada, no me voy con el cielo, que de tuyo no habrá nada. Y no encuentro el amor, y no encuentro el amor. Aunque pensé, en dejarte ir, y el universo te ponía. Frente a mí, pensé, yo solo te vi, y el que te unía fue así, que entendí. Que no podía hacer más, que dejarte. He decidido empezar, a olvidarte. Y desesperada, hoy sigo buscando lentamente tu mirada, y espero un segundo. Y desesperada, hoy sigo buscando lentamente tu mirada, y no encuentro el amor. Y desesperada, hoy sigo buscando lentamente tu mirada, y no encuentro el amor. Y desesperada, hoy sigo buscando lentamente tu mirada, y no encuentro el amor. Y desesperada, hoy sigo buscando lentamente tu mirada, y no encuentro el amor. Y desesperada, hoy sigo buscando lentamente tu mirada, y no encuentro el amor.